Hola a todos y todas. Seguimos con nuestras clases online de arte. Estábamos en el periodo del Renacimiento y en concreto en la primera mitad del Renacimiento, en lo que se conoce como el 480. Habíamos visto la arquitectura, habíamos visto la escultura y vamos a empezar hoy a ver el capítulo de la pintura. Para llegar a entender cómo se gesta la pintura del Renacimiento, concretamente del 480, tendríamos que hacer una vista atrás y tendríamos que conocer un poco el panorama que existe en Italia entonces. Y para ello deberíamos remontarnos hasta aproximadamente el siglo XIII, cuando la pintura italiana está dominada fundamentalmente por lo que se conoce como el bizantinismo o también se conoce en Italia como el estilo griego, la manera griega, que son ese tipo de pintura muy cortesana, muy oficialista. Si recordáis los mosaicos de Rávena, estaría en esa línea. ¿Qué ocurre a partir de 1300? Es decir, cuando arranca el siglo XIV. Pues que autores como por ejemplo Zimabue crean otra rama, otro camino para la pintura mucho más naturalista. Quizás, seguramente, el máximo representante de este tipo de naturalismo sea Giotto, discípulo, por cierto, de Zimabue, pero ambos, Zimabue y Giotto, seguramente son los dos artífices de esta nueva manera de pintar más naturalista en frente de esa corriente oficial, del oficialismo, que sería esa pintura más bizantina. Siglo XIV. Lo que ocurre es que hay un fuerte debate entre ambas, entre la pintura bizantina, que es lo que se había hecho hasta entonces, y la pintura naturalista, por la que profesan tanto Giotto como Zimabue. Y es esta última corriente, precisamente la que representan Giotto, la que poco a poco irá ganando terreno y poco a poco irá abriéndose camino y convirtiéndose, de hecho, en el estilo oficial. Llegamos entonces a los inicios del siglo XV, que sería este 480, y en este momento podemos decir que el debate eclosiona con la pintura florentina del Renacimiento. No es casual, ¿verdad?, que estemos hablando de Florencia, ya que Florencia había sido la misma ciudad que había visto nacer el Renacimiento a través de, por ejemplo, la arquitectura con Brunelleschi, o en escultura lo habíamos visto, si acordáis, con las puertas del batisterio de Giverti. Ahí se había gestado el Renacimiento y es normal que la pintura también encontrará ese caldo de cultivo tan prolífico en esta ciudad de Florencia. La escuela florentina es muy interesante y, de hecho, estos pintores florentinos apuestan ya de una manera clara y sin ambajes por esa pintura moderna, innovadora, que es la misma que utilizaban Giotto y Zimabue, y que va a intentar también, de alguna manera, recuperar la gran pintura antigua del clasicismo. ¿Qué ocurre? La arquitectura lo tenía más fácil, la arquitectura Brunelleschi, de hecho, estudia, recordáis, las ruinas romanas y todas las ruinas que habían dejado los antiguos del Imperio Romano. También en escultura teníamos muchísimos ejemplos de escultura y de plástica, tanto griega como romana, pero es cierto que en el caso de la pintura no hay tantos restos y, por tanto, en la pintura sí que vamos a encontrar muchas más novedades y mucha más originalidad, puesto que, aunque sí que es verdad que hay una vuelta hacia el pasado, pero es cierto que no tienen las mismas fuentes de inspiración que, por ejemplo, tienen la arquitectura o la escultura. ¿Cómo será esta nueva manera de pintar? Bueno, pues os voy a dar algunas características. La pintura de los comienzos de esta escuela florentina se caracteriza, al igual que ocurre con la escultura y la arquitectura, por la experimentación. De hecho, hay una búsqueda de un camino y de nuevas soluciones en que, pues en conceptos tan importantes como la perspectiva, que ya vimos que era una gran preocupación de Brunelleschi, pero también el volumen, el color, yo creo que son las tres grandes conquistas, sin duda, de esta escuela florentina, de estos primeros momentos de experimentación. También hay una buena representación del ser humano y de su cuerpo, la anatomía, tanto véase la masculina como la femenina, hombres y mujeres. Otra característica, pues, por ejemplo, predomina la riqueza expresiva, algo que adolecía tanto el románico como el gótico, aunque sí que es verdad que en el gótico empezamos a ver cierto interés por mostrar una riqueza expresiva, pero será realmente ahora el nacimiento cuando se pinten verdaderos retratos, y no antes. Todos estos cambios, todas estas nuevas concepciones, se van a dar primero, como os digo, en la ciudad de Florencia. Y en esta escuela florentina, es curioso porque los pintores se agrupan por generaciones. Estas generaciones coinciden, además, con el gobierno político de los tres Medicis, de este 480. En un primer momento sería Juan de Medici, que gobierna entre 1400 y 1429. El segundo grupo, segunda generación de artistas, coincidiría con el periodo de Cosme el Viejo, 1429-1464. Y finalmente, la tercera generación ya, sería la que pinta bajo el mecenazgo de Lorenzo el Magnífico, que gobierna entre 1464 y 1498. De tal manera que entre Juan y Lorenzo, fijaros, 1400-1498, tenemos aquí toda esta primera cinturia. Vamos a ver en las próximas sesiones muchos artistas, pero es verdad que quizá los principales pintores de esta primera generación, de este 480, serían Masaccio, Piero de la Francesca y Botticelli. Y no perdamos de vista, porque es muy importante que lo tengáis en cuenta, que mientras Masaccio está pintando, mientras Piero de la Francesca o Botticelli están pintando, Brunelleschi está trabajando en sus edificios y Donatello está esculpiendo. Ellos son contemporáneos y además se conocen, son amigos, intercambian ideas. Y esto no podemos perderlo de vista, porque nos habla de esa riqueza y de ese momento único que se gestó en la Florencia del 480. Vamos a empezar a hablar ya de la Escuela Florentina, pero antes dejadme que os dé un pequeño detalle, una pequeña pincelada. Y es que la Escuela Florentina es una escuela muy rica, también muy compleja y muy densa. Es una escuela tremendamente rica, por ejemplo, en cuanto a artistas, porque es verdad que da los momentos de mayor brillantez de la cultura occidental, pero además es una escuela tremendamente productiva, es muy prolífica. Hay muchos artistas que además trabajan decorando capillas, pintura sobre tabla, todo tipo de obras y además vamos a ver incluso a algunos artistas, como es el caso de Masaccio, que no tuvo una vida precisamente larga, pero en cambio sí que tuvo tiempo de trabajar muchísimo. Vamos pues a arrancar la primera generación, la que coincide con el gobierno de Juan de Medicis. Esta primera generación, la que digamos que le toca iniciarse, la que sería coetánea de Giverti, del propio Buneleski, es el momento de la gestación de este lenguaje moderno, de los inicios de la pintura moderna, que es verdad que podían mirarse en el espejo de Zimabue, sobre todo de Giotto, pero cierto es que tampoco tenía muchos referentes en la antigüedad clásica, por tanto es todavía un momento de titubeos, de experimentación. ¿Cuáles son los máximos representantes de esta primera generación? Pues son Frangelico, Masaccio y Filippo Lippi. En esta sesión vamos a ver la obra de Frangelico y también de Masaccio, así que nos fijamos únicamente ahora en este primer párrafo. Frangelico es un religioso que vivió en Florencia entre 1387 y 1455. Es un pintor en el que todavía pesa mucho la tradición medieval, caracterizada, si recordáis, por la gran perfección técnica. Es un pintor, por tanto, podríamos decir retardatario, pero es verdad que hace de puente un poco entre esa pintura medieval, de la que está sujeto y no se puede desligar, con la pintura moderna. Es decir, es ese artista que estaría a caballo entre ambos estilos. ¿Su principal aportación? Bueno, es la de incorporar las innovaciones arquitectónicas que contemporáneos, como el caso de Brunelleschi, están implementando en edificios y que Frangelico lo que hace es integrarlas en sus obras. ¿Cuál era la gran conquista de Brunelleschi? ¿Recordáis? La perspectiva. Pues vamos a ver cómo Frangelico ya incorpora la perspectiva en sus obras. Pero vamos a ver esas primeras imágenes y, por ejemplo, esta epifanía de Frangelico vamos a ver donde todavía estamos delante de una pintura muy retardataria. No hay más que ver esta pieza. De hecho, fijaros, la figura de la Virgen todavía no aparece exenta, sino aparece a modo de trono. ¿Os acordáis que durante todo el medievo veíamos cómo la figura de la Virgen apenas era más que el trono, el trono en el que el niño se asentaba, pero casi no tenía personalidad propia, pues todavía encontramos esas reminiscencias medievales. Esta es una escena, como os digo, todavía muy tradicional, con una clara huella medieval, pero ya buscando esa escuela naturalista, esa escuela de Giotto, y no tanto la escuela bizantina. ¿Dónde podemos encontrar esas huellas? Pues, por ejemplo, en los nimbos, en el de la Virgen, el de San José, en el de el niño Jesús, por supuesto, tenemos aquí, por cierto, los reyes, la epifanía, sabéis que es la adoración de los reyes magos, pero también en ese colorido muy preciosista, esos azules, rosas, morados, amarillos, recuerda mucho, si tenéis todavía en la retina la clase de Giotto, nos recuerda mucho, ¿verdad?, a la obra de Giotto. También es una obra muy decorada, muy al estilo primitivo, y ese ritmo curvilíneo de las líneas, todavía estamos en una obra que, si solamente fuera esta, seguramente no estaríamos hablando de Frangelico, porque estaríamos hablando todavía de un pintor muy retardatario. Vamos a ir avanzando y vamos a ver por qué Frangelico se ha ganado el puesto de ser este primer artista del Renacimiento. Antes de ello, dejadme deciros que Frangelico es un religioso y esa circunstancia no hay que perderla de vista, porque determina mucho su pintura. Vamos a ver otros artistas que son puramente profesionales, son pintores, pero Frangelico es religioso. Hay una frase muy acertada que afirma que Frangelico pinta como si rezara y creo que es muy acertada porque efectivamente esa pintura tan devota, tan gozosa, tan espiritual de Frangelico tiene que ver evidentemente por el hecho de ser religioso. Él normalmente elige temas positivos como anunciaciones, epifanías y milagros, aunque vamos a ver también alguna escena dramática, pero veréis que no hay violencia en sus escenas. Muchas de sus pinturas las realizará para el convento de San Marcos en Florencia, donde además él reside, y otras tantas están repartidas por museos y academias de Florencia, así que si visitáis Florencia seguramente es imposible no acabar viendo alguna de las obras que Frangelico firmó. Este artista pintó tanto sobre tabla como al fresco. Seguimos viendo obras de este primer periodo y nos encontramos por ejemplo con el beso de Judas. El beso de Judas sería una de esas escenas que yo os comentaba dramáticas, pero que Frangelico realiza sin ningún tipo de exageración, sin estridencia ninguna, no hay gritos, no hay violencia, pese a que es un momento tremendo porque es cuando Jesucristo junto a sus apóstoles está en el huerto y Judas acude con los soldados a entregarlo, le dará el beso y así los soldados iniciarán la captura, Pedro si recordáis le desenvainará y le cortará la oreja a uno de los soldados hasta que Cristo le detenga pero es un momento de violencia y ya lo hemos visto además en otras escenas que hemos visto de otros artistas pero en el caso de Frangelico no lo es, no hay gestos violentos ni siquiera cuando Pedro desenvaina la espada que lo veis aquí que prácticamente pasa desapercibido o cuando estos sacerdotes caen al suelo parece que estén más dormidos, no parece que acaban de caer al suelo, es una escena más tranquila de lo que a lo mejor la propia escena requeriría seguimos viendo esas reminiscencias medievalistas en el colorido preciosista mantiene los dorados en el limbo tanto en los apóstoles San Pedro por supuesto en Jesucristo incluso en Judas Iscariote que le dará el beso y hay un detalle que me gusta decir y es que la pintura de Frangelico tiene mucho de miniaturista y es verdad en esta obra se aprecia pero aquí seguimos viendo una obra todavía muy medievalista ¿se está ganando el puesto de ser el primer pintor del renacimiento? pues todavía no seguimos con el análisis de la obra de Frangelico y llegamos a esta pieza que se conoce como el descendimiento de la cruz es una obra realizada en 1437 fijaros que cantidad de detalles que cantidad de personajes vamos a analizarla poco a poco es una pintura de caballete de caballete sobre tabla y representa como os decía antes muchísimas figuras hay una cantidad de figuras importante también en este caso por cierto es un tema dramático ¿verdad? porque no deja de ser el momento en el que Cristo ya ha muerto sus apóstoles las personas que están con él le bajan de la cruz es el descendimiento es el momento en el que la Virgen rota de dolor se abraza a él el momento de la piedad es un momento normalmente muy doliente de mucho dramatismo pero en cambio volvemos a encontrar un Frangelico mesurado un Frangelico que aporta un gesto a todos sus discípulos de mesura sin violencia sin estridencias sin mostrar una riqueza expresiva sin mostrar mucho dolor de hecho fijaros en el detalle de los ángeles los ángeles parecen como hablar entre sí como conversando algo así como si fueran espectadores pero que no participan en lo que sería el sufrimiento propio de esta escena incluso las mujeres aparecen en una actitud muy pivadosa no se las ve rotas de dolor al revés están como rezando es decir que hay mucha mesura mucha tranquilidad ¿qué me interesa? pues por ejemplo el marco paisajístico del fondo mirad aquí tanto la floresta del primer término como por ejemplo esta selección de árboles de distinta tipología este marco al fondo utiliza de nuevo colores primarios esos colores muy preciosistas pero todavía nos encontramos en un marco gótico de hecho fijaros estamos poco más que en un retablo con arcos apuntados con esa tracería con esos dorados esos nimbos es decir que todavía es una pintura muy medievalista hay una enorme precisión técnica un gran detallismo tanto como os decía pues en las flores en los rostros también porque no en los ropajes etcétera pero seguimos viendo un pintor muy interesante pero todavía todavía anclado en ese medievalismo vamos a empezar a ver algún cambio vamos a empezar a Tisbaria lo que será el franchelico que más nos interesa a nosotros esta pieza es Noli Metangere y se conserva en el Museo de San Marcos de Florencia está pintada hacia 1440 representa el momento de la escena de Cristo resucitado este sería el sepulcro y aquí tendríamos a Cristo al tercer día es el momento justo en el que Cristo todavía no deja que le toquen las mujeres porque todavía es una visión no es corpóreo no se hace visible a las mujeres lo pueden ver pero no lo pueden tocar es muy curioso porque en esta escena de nuevo aparece un jardín con muchas plantas con mucho detallismo tanto en la floresta del primer término como también en los árboles que por cierto recuerda mucho a esta obra anterior del descendimiento y en general es una pintura muy decorativa muy perfeccionista y vamos a encontrar también elementos medievales como por ejemplo las propias ojivas de piedra del sepulcro que parece que formen también como un arco apuntado las figuras aparecen sin corporeidad es decir casi como si levitaran como si no tocaran el suelo apenas hay volumen ni gravidez es decir están como flotando y esto es interesante porque después vamos a ver un artista que es todo lo contrario vamos a conocer a Masaccio y veremos el contraste entre estas figuras que poco más que le evitan de Franchélico y después como trabaja Masaccio un último detalle de esta pieza es la delicadeza en los ropajes en la realización de cada uno de los detalles tanto por ejemplo en el plegado de la ropa como también en la dulzura de los rostros es una pieza exquisita este Noli Metangere seguimos en este en este convento porque nos vamos a ir a una de sus celdas y vamos a ver esta obra donde vamos a ver por fin ya por fin ahora mismo sí ese punto de inflexión de la ruptura entre esa tradición medievalista y la pintura moderna seguramente ese punto de inflexión se situaría en esta obra en esta anunciación de 1440 y es que la aportación principal de Franchélico os decía al principio era la incorporación de las innovaciones arquitectónicas que estaban haciendo sus contemporáneos es decir mientras pintaba Franchélico estas celdas de este convento pues Brunelleschi estaba construyendo pues no sé el hospital de los inocentes o la cúpula de Santa María de Iflore y esa y esa connivencia entre ambos hizo que Franchélico incorporara en sus obras estas estas novedades aquí espero que ya las hayáis encontrado pero bueno vamos a ir poco a poco por cierto la iconografía de la escena de la enunciación es bastante tradicional ¿eh? ¿tradicionar? no creo tradicional la virgen aparece arrodillada muy sumisa frente al ángel un ángel alado coronado también con un nimbo con sus grandes alas que permanece de pie y por supuesto al fondo este personaje que es uno de los miembros de este de este convento como si se integrara dentro de la escena si solamente fueran estas figuras no encontraríamos ninguna ninguna novedad pero yo lo que quiero que nos fijemos es precisamente en el fondo y para ello vamos a analizarlo un poquito mírate estamos seguramente ante la que es la primera investigación en perspectiva de la pintura moderna perspectiva y digo bien porque recuerda con su arquitectura las innovaciones que están haciendo los arquitectos ¿dónde sitúa la escena de la enunciación? la virgen y el ángel de la enunciación pues la sitúa en una logia en una logia con arcos bóvedas baídas recordáis columna capitel arco de medio punto y bóveda baída eso lo hemos visto en el hospital de los inocentes por ejemplo o en otros edificios también o en el interior de iglesias ¿qué es lo que está haciendo Brunelles? es decir es una estructura arquitectónica que busca un espacio esas líneas de fuga hacia el fondo como fuga esta pieza constituyen un espacio tridimensional en el que se marcan y por el que transitan estas figuras es decir no deja de ser una pintura en dos dimensiones pero vamos a ver la intención del artista de crear unas tres dimensiones alto ancho y profundo para conseguir que la pintura nos penetremos en ella y nos la creamos para ello tenemos que engañar al ojo y hacer creer que estamos en tres dimensiones alto lo tenemos el ancho lo tenemos pero la profundidad el profundo es lo que nos va a dar la tridimensionalidad ¿cómo se consigue eso? con trucos de perspectiva Brunelleschi lo entendió muy bien a la hora de crear esa fórmula de columna capitel arco de medio punto bóveda vaída y repetirlo pues es lo mismo que va a utilizar Franchélico en esta pieza para crear esa profundidad esa perspectiva por cierto esta preciosa escena limpia llena de devoción se encuentra en esta celda del convento de San Marcos y es maravillosa por cierto hay otras otras de las celdas que también pinto Pinto Franchélico y otros espacios pasillos claustros y demás y aquí os he puesto algunas escenas esta por ejemplo también es otra celda aquí tenéis otra imagen o esta crucifixión esta transfiguración del propio Franchélico en este convento vamos a avanzar porque ya hemos visto como por primera vez en esta anunciación ha incorporado las novedades ¿es la única vez que lo hizo? pues no nos vamos a encontrar otra anunciación la más famosa de todas que se conserva por cierto no hace falta ir a Florencia se conserva en el Museo del Prado aquí en Madrid en España esta anunciación está datada en torno a 1430 1435 vamos a analizarla con detalle es una obra muy 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 interesante seguramente sin lugar a dudas la obra más más interesante que tiene Franchélico así que vamos a analizarla con cuidado y con mimo es una pintura de caballete puesto que todavía de momento no se ha introducido el óleo y es una obra que resume muy bien la propuesta de Franchélico es una pintura redonda en todos los sentidos tiene absolutamente todo lo que podemos necesitar para explicar el tránsito entre una pintura medievalista una pintura todavía tradicional y una pintura moderna es el perfecto ejemplo el perfecto corolario de este tránsito ¿cuáles van a ser las características de esta obra? el detallismo que era una característica propia del periodo anterior y la perspectiva supongo que ya habéis atisbado aquí esa estructura también arquitectónica pero vamos poco a poco esta escena representa evidentemente una anunciación pero la tabla principal que sería esta tabla esta tabla principal se divide en tres partes fijaros una dos y tres dos de ellas la segunda y la tercera están ocupadas propiamente por la anunciación y la primera de las de estas subdivisiones está ocupada por otra escena que es la expulsión del paraíso aquí tenemos a Dan a Eva ya vestidos arrepentidos y el ángel expulsándonos del paraíso hay pues una relación evidente entre ambas escenas ¿por qué? ¿por qué la anunciación se vincula con la expulsión del paraíso? bueno pues porque si recordáis Eva como primera mujer es la que peca y en cambio María se convertirá en la segunda Eva que en este caso nos redimirá del pecado ¿cómo? pues gestando al que será el hijo de Dios a Cristo por eso estas escenas están vinculadas por eso hay una unión entre la expulsión del paraíso y la anunciación es más en muchas anunciaciones encontraréis en un lado siempre más pequeñito pero en muchas de ellas de las anunciaciones que existen en toda la historia del arte no es no es extraño encontrar este guiño hacia ese tema de Eva y la expulsión del paraíso ya vemos que aquí María es la que nos redime del pecado por tanto María será la gran protagonista y como la anunciación es el protagonista ocupa dos terceras partes es decir la escena más importante que ocupa mayor tamaño y mayor espacio será la anunciación empezamos por la izquierda empezamos por esta expulsión mirad que hermosura mirad que detallismo mirad que rostros bastante disgustados por cierto con el ceño fruncido entre Adán y Eva y el ángel y el ángel en el fondo triste por pensar que al final hombre y mujer no han sido capaces de obedecer a Dios esta escena de la expulsión todavía está dentro de este hermoso paisaje que es un paisaje floreado con que nos retrotrae a ese paraíso a ese jardín y sus personajes también están como ingrávidos como lo que os decía antes que parece que levita mientras que vamos a encontrar la escena de María en un marco arquitectónico es decir estos personajes están en ese jardín mientras que tanto la virgen como el ángel están dentro de un marco arquitectónico ¿cuál es el nexo de unión que une ambas? aparte del sentido simbólico que yo os decía de que María es la segunda Eva la que nos redime del pecado pues mira el nexo de unión es ese rayo divino que no sé aquí se ve muy bien no sé si os habéis fijado al principio une viene directamente desde el paraíso es decir desde Dios y va directamente aquí hasta la virgen ese rayo divino que incluye bueno pues aquí tenemos la paloma del espíritu santo sabéis que María concibió a a Jesucristo por obra y gracia del espíritu santo así que vemos descender el espíritu santo sobre ella de una manera simbólica pero en este caso también física con la paloma así que ese nexo de unión entre ambas escenas es es el rayo divino que arranca del paraíso y llega hasta María la virgen ¿cómo la encontramos? pues como la encontramos en el convento en esa anunciación que hemos visto hace un momento sumisa sumisa a la voluntad divina mientras que el ángel también aunque de pie mantiene una actitud de veneración se postra se arrodilla hemos visto otros ángeles mucho más atrevidos incluso sonrientes incluso pícaros en este caso no el ángel de francélico religioso no os olvidéis es un ángel que venera que venera a la virgen y que entiende la importancia de este momento por cierto antes os decía que las dos características de esta obra principales son el detallismo y la perspectiva vamos a hablar de la perspectiva pero dejadme simplemente que os muestre esta pieza si yo hablo de detallismo y os pongo esta imagen casi no haría falta ¿verdad? ni que yo hablara mirad este nimbo tan decorado mirad su rostro mirad su dulzura sus ojos sumisos que miran hacia el suelo no se atreven a mirar al ángel es un detallismo extraordinario ¿dónde vemos la segunda de las características la perspectiva? pues aquí precisamente en el marco arquitectónico en el que se desarrolla la escena en el que se desarrolla la escena de la enunciación nos encontramos en una logia con órdenes clásicos arcos de medio punto y estas columnillas aquí tenemos las columnillas los capiteles un capitel compuesto jónico y corintio arcos de medio punto y nuestra famosa bóveda que ya vimos con Brunelleschi es la misma aportación de hecho que Brunelleschi hizo por ejemplo para el hospital de los inocentes porque tenemos aquí los medallones que en su momento os acordáis en el hospital de los inocentes de Cora Luca de la Robia y su sobrino aquí las líneas de fuga del cuadro le permiten el cuadro no del cuadro le permite construir ese espacio tridimensional acordaros alto ancho y profundo las tres dimensiones al que ayuda esa ventana abierta que no es casual esa ventana chiquitita lo que crea es mayor profundidad porque nosotros estamos si os fijáis aquí en una escena al fondo aparece como otra estancia y al fondo de esa estancia una ventana que se comunica con ese verde que veíamos del fondo es decir que esa idea de tridimensionalidad está muy muy bien conseguida de hecho vamos a la a esta escena en la que se ve todo y ahora entenderéis mejor cómo nos encontramos el juicio la expulsión del paraíso la enunciación con los dos personajes principales en una logia y al fondo una estancia y al fondo la ventana todo enmarcado en un estilo arquitectónico que es el mismo que los coetáneos de Frangelico están utilizando para levantar los edificios de la Florencia del Renacimiento acabaríamos no porque mirad a modo de predela nos encontramos estas cinco escenas vamos a acercarnos a ella en la tabla inferior del retablo hay cinco escenas pequeñas que representan cinco momentos de la vida de la Virgen una figura que vais a ver que se repite en todas ellas que es la escena la figura principal hay que hacer una pequeña reflexión y es que pensad que María durante en todo el Nuevo Testamento es un personaje secundario y de hecho en los primeros momentos a María poco más que se la trata pues eso como el trono de Jesús pero es verdad que a partir de la Baja Edad Media es decir de los últimos estadios del medievalismo encontramos que el culto de María se dispara y estas escenas estas cinco escenas resumen toda la iconografía de María que conocemos a través del Nuevo Testamento y como anécdota deciros que María únicamente habla sólo en dos ocasiones sólo en dos ocasiones escuchamos o queremos oír la voz de María únicamente en todo el Nuevo Testamento es curioso ¿verdad? porque ahora que la iconografía de la Virgen María se ha hecho tan popular sobre todo a partir del barroco pues es curioso que en el fondo únicamente haya dos referencias al papel activo de María cuando habla en primera persona hasta aquí la obra de Franchélico ya hemos visto por qué pese a ser un pintor retardatario se ha considerado el primer pintor de la de la escuela florentina ya lo hemos visto por esa precisamente por eso por incorporar esas bóvedas vaída y todas esas innovaciones y continuamos con el segundo de los artistas ¿quién era? ¿os acordáis? Masacho el segundo de los artistas hemos visto a Franchélico y los otros dos artistas que forman parte de la primera generación son Masacho y Filippo Lippi en esta sesión acabaremos con Masacho que es un pintor que vivió muy poquitos años fijaros entre 1401 y 1428 apenas 27 años pese a su corta edad claro nos ha dejado evidentemente pocos ejemplos de su obra pero os decía que pese a su corta edad a Masacho sí que se le puede considerar ya el primer pintor moderno porque ya no tiene ya no tiene esa podríamos decir ese anclaje tan tan obligatorio que tenía que tenía Franchélico que no se podía no podía eludir aquí no aquí tenemos un Masacho ya considerado el primer pintor moderno porque todas sus características ya están dentro del renacimiento ¿cuáles son esas características? esos rasgos definitorios de la obra de Masacho pues son por un lado el volumen y por el otro la corporeidad Masacho va a ser fundamentalmente pintor de frescos y es que como os digo en su corta vida tampoco le da tiempo de mucho más se le encargan ahora lo veremos los frescos de la capilla Brancachi prácticamente casi toda su vida la dedica esa capilla pintada al fresco por tanto no tiene tiempo de realizar muchas más obras pero me quedo con esas dos características volumen y corporeidad vamos a ello empezamos con esta pieza la Santísima Trinidad pintada entre 1425 y 1428 es decir ya en el último estadio iba a decir el Masacho más maduro pero ni siquiera ha cumplido 30 años es decir que estamos hablando todavía de un pintor que podía haber dado evidentemente muchas más alegrías ¿dónde nos encontramos esta pieza? pues es un fresco que se conserva en el interior de la iglesia de Santa María Novela en Florencia espero que os acordéis alumnos de cuál es esta iglesia que habíamos visto en el capítulo de la arquitectura os acordáis esta fachada de Santa María Novela que era una fachada para para dar acceso a un templo que era gótico que era todavía gótico pero toda su fachada es de es ya renacentista vamos a ver este interior de esta iglesia que es de como os digo de un gótico espléndido tiene muros lucidos en blanco y en un muro apartado nos encontramos precisamente este fresco que poco más queda como una nota de color en este en este muro tan blanco de estos de este templo excelente por cierto un templo fantástico recomendable si visitáis Florencia nos acercamos por tanto como estos espectadores a esta obra a esta a esta trinidad esta obra es tremendamente interesante vamos a analizarla también con cuidado porque me interesa mucho algunos de los aspectos que aparecen en ella vemos por un lado pues una representación de la trinidad en el momento en el que Dios Padre que lo tendríamos aquí se dispone a sostener a su hijo crucificado abajo aparecen las figuras de San Juan y María que son los personajes su apóstol más joven su apóstol querido y su madre cuando Jesucristo ya muerto le dice os acordáis antes de morir a su madre madre ahí tienes a tu hijo y a San Juan le dice hijo ahí tienes a tu madre por tanto son los personajes que siempre aparecen a los pies de Jesucristo y entre el padre y el hijo también aquí no se ve muy bien pero quizá en la escena en esta anterior sí que se ve un poquito mejor luego veremos a ver aparece el reflejo de la paloma símbolo del Espíritu Santo para así cerrar la trinidad padre hijo y Espíritu Santo en la parte inferior del cuadro aparecen dos figuras más dos figuras que ahora mismo son anónimas pero que con toda seguridad representarían a los donantes o mecenas de las obras que os acordáis lo vimos en en el bosco y en tantos artistas que que incluían en sus tablas incluían en sus obras a los donantes que habían costeado la obra la primera característica que yo antes les he dicho volumen corporeidad las figuras de Masaccio a diferencia de su antecesor a diferencia de Frangelico son grandiosas las figuras de Frangelico poco más que levitaban apenas tocaban el suelo en cambio las figuras de Masaccio son mucho más grandiosas más corporeas están asentadas en el suelo destacan aquí por ejemplo también el trabajo de las túnicas que también ayuda a crear esa esa corporeidad pero ya no es tanto las figuras como hay algo que me interesa y que seguro y espero que os hayáis dado cuenta y es que esta escena al igual que ocurre con la anunciación de Frangelico tiene un marco muy interesante un marco que ya no es un marco medievalista y no es un marco goticista que encontramos aquí lo habéis descubierto ¿verdad? por cierto antes de entrar en el marco que no se me olvide deciros que es muy interesante el estudio anatómico de la figura de Cristo que habíamos visto que también era un rasgo de esta de esta escuela florentina que empezaba a preocuparse por los desnudos por el estudio anatómico pero no es de eso de lo que quiero hablaros es sobre todo del marco arquitectónico ese marco arquitectónico que seguro que ya habéis reconocido que es el que cobija las figuras se dice aquí se dice que en este fresco Massaccio fue auxiliado incluso aconsejado por el propio Brunelleschi a la hora de crear este marco tan depurado tan clásico y podría ser porque todo lo que aparece en él nos recuerda a la hora de Brunelleschi ¿verdad? mirad fijaros bajo un arco de medio punto que por cierto aquí lo tenéis que se apoya en columnas jónicas hay un techo abovedado esta bóveda es una bóveda de cañón decorada como con casetones esa misma fórmula que utiliza Brunelleschi en el interior de sus iglesias y que sirve también como punto de fuga hacia el fondo también en el exterior alrededor hay pilastras corintias que sostienen un entablamento y que a su vez coronan la puerta vuelvo atrás para que seáis capaces de identificar aquí lo veremos mejor todos estos elementos las pilastras aquí lo mira vamos a fijarnos en esta imagen donde no aparecen las figuras y así solo nos fijamos en el marco arquitectónico las pilastras los capiteles esta bóveda de cañón ese arco de medio punto esas columnas ese entablamento todos son elementos propios ya del repertorio de la arquitectura de esa arquitectura tan propia del renacimiento es más se trata de una pintura de gran interés con una composición piramidal por cierto aquí se ve muy bien piramidal muy geométrica mirad cualquiera de las imágenes que os he puesto y veréis el estudio geométrico que hay mirad esos círculos mirad ese gran rectángulo esos cuadrados a su vez que recuerda casi más la mano de un arquitecto que de un pintor es una obra extraordinaria que 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 nos habla de un de un masacho que estaba ¿no? a punto en el momento perfecto para para convertirse en un artista muy importante y que desgraciadamente falleció antes de los 30 años antes de dejarlo vamos a ver algunas de sus obras más capitales más interesantes que son precisamente las que se conservan en la capilla Brancacci si queréis os pararé aquí y continuaremos en la en la siguiente sesión para que no se haga tan largo no se haga no se haga